Vamos a ver Elito Va a hacer pues Elito Vamos a ver La primera La primera Vamos a ver El concurso fue El minato ya se queda y se queda y se queda y se queda A ver Más rápido Vamos a ver Debería Ta-da Ya estaba En el equipo Mira Vamos a ver, cuatro participantes en este campo, por eso es el salto de la cuerda. Vamos a ver, esta niña, vamos a ver, la lucha, la lucha a las tres. ¿Qué pasó, niña? Vamos a ver, esta niña, en la eliminatoria 2013, en la primera expuesta San José de Copán. Vamos a ver, ahí tenemos a las tres participantes, segunda eliminatoria. Señores y señores, ahora sí, el público va a tener más 100 metros, se hará la ganancia. Bien, señores y señores, ya tenemos la red de la cuerda en la segunda ronda. Señores y señores, el público, el público, el público, el público, el público, el público. ¡Suscríbete al canal!